Muchas gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El senador por la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta El Torito, denunció que los ministros de su partido se lo están poniendo difícil a los compañeros de su partido. Ningún ministro sacó ni un voto y están ahí poniéndosela difícil a los compañeros de su partido, denunció el legislador en la sesión de este martes. Le faltan el respeto a los senadores y lo ponen a esperar 2, 3, 4 y hasta 5 horas en el antedespacho y usted le llama por teléfono. Hay excepciones, pero deben cambiar el discurso de cada vez que un senador llama al ministro lamentablemente está en una reunión. Cambien ese cliché, que ya eso se venció, añadió el senador. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.